Y aunque ahora parezca broma, es anécdota. El club portugués Víctor Aguimaraes cumple 100 años de existencia y por eso ha organizado una votación para elegir a los mejores 11 futbolistas en su historia, donde para la sorpresa de muchos por estos lares tiene al atacante nacional Paolo Hurtado entre los nominados. La institución ha elegido a 145 jugadores entre los que se escogerán a solo 11 en una votación que se realiza en su portal web. Como se recuerda, el popular caballito jugó en el equipo luso entre el 2016 y el 2018, donde llegó a convertir 25 goles y dar 10 asistencias en 80 partidos disputados, siendo su último año el mejor de su carrera profesional antes de que caiga con la maldición de las selecciones. Luego su carrera fue en picada cuando menos de 15 partidos por temporada en el Conjaspor de Turquía, el Lokomotiv Plotiv de Bulgaria, el Unión Española de Chile y ahora en Alianza League, donde es seriamente cuestionado por su pobre aporte al club blanca azul, pero en Portugal de Huawei. Veremos entonces si el futbolista de 32 años puede levantar su profesional que parece estar más cerca de acabarse que de seguir compitiendo a buen nivel. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volván nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.